¿Qué hubo? ¿Qué tal están? Yo soy RayHatletDude Bienvenidos Animas de menos que Un nuevo video para mi canal Obviamente es un video de Setsión de invocación así que He ahorrado Para hacer excepto Algunos orbes Y vamos a gastarlos Respectivamente A ver que saco en el manual De cosas Primero empecemos Aco Y nada Normalmente no me interesan mucho Oh, noté el tío Me cae super bien así que ¿Por qué me has perdido, cariño? Más defensa, más vida Más defensa, más vida Por si acaso Me preguntan porque digo me Porque ya tengo una Aquí pero La mía Es de cosas Más defensa, menos resistencia Ya tengo solamente con furia Y ahora en la con algo Rompé Déjanos de agregar esto Porque el concepto de aquí Me amenaza Bueno Aquí estaba Ah, sí Estamos tirando en el manual de Nils Tenemos Dos azules Una Un verde Y dos rojos Los focos de aquí Eran dos azules Y dos cosas Un verde Y un colorless No Si un colorless Porque cosas El propio Liles Colorless Robin Nada Robin fuera gratuita ¿Qué tenemos aquí en el rojo? Aquí Una take you Nunca está más Obviamente Un trozo Para Miren Un hr Un rat Pero A ver Primera round Nada Aunque si He conseguido Buenas Forer Aunque es el Sin pero Primera Teltio Primero Teltio, me falta dos Esta acá, Adrián Más defensa, menos vida No está mal Pero yo tengo una Más defensa, menos resistencia Que sigue la sección de invocación Segunda ronda Y ahora tenemos perfecto el tramo de casi todos los colores Oh, otro muerto que es Es el segundo que me sale A ver Este que me saliste campeón Más defensa Menos vida, wow Mejor que el primero Que tengo A ver Hola Ross, el segundo Ross que tengo Porque el primero Que me salió Lo tengo ya así como estrella Y me salió como mi Ivis perfecto La segunda Teltio No me sale Más defensa, menos vida Y un lazo Y un lazo Pero bueno No me sorprende Con haber sacado El tercer Y un wrong Rob Y despegado El tercer Ok Ok Liza Seguimos haciendo nada Otra Teltio Bien Sin No me salieron Es la b landfill Es la boss Más defensa, más defensa Más defensa, más resistencia Más defensa, más resistencia Madre mía, se me están viendo Oh, segundo más alto Literalmente es de 3 opciones de votación y la 3 no me salió Nada Más defensa, menos vida Tufa, el que me ha salido Más velocidad Menos vida ¿Por qué es la paga que yo tengo? La pequeña raconcita Aquí está Menos ataque, más defensa No es que sea para disparar cohetes Espera antes de llegar a que me había salido Listo Bueno, aquí termina este video Me ha sido un poco salte Porque literalmente no he sacado nada Ni siquiera ha salido ni rap Por lo menos Que se supone que el 5, 6, 7, 7, 7, 8 Chao, chao